No sé qué día de febrero, pero es del 98 Naturaleza te llama, Dios creador eres Demonio quien sabe, zorro fuerte entre el nombre llevas Destruyes miserias, religiones, absurdos nombres le pones ¿Por qué? ¿Por qué permites tanta y tanta muerte? ¿Será acaso el fin? No lo sé, pensar en eso, solo me lleva a una emoción No eres Dios Es Satan ¿Es o será otra creación? Niños muertos Padres y madres desaparecidos Familias desprotegidas y abandonadas Solo un torbellino desmantado Llegó y toda felicidad se acabó Un paraíso perdido Quedó aquel, solo muerte y destrucción Quedó ¿Por qué? ¿Por qué lo permite Señor? ¿Por qué lo permite Señor? ¿Por qué lo permite Señor? Las manos Queridos Queridos seres Los abandolas Los abandolas